Con el bloque 12, tema 2, eficiencia energética de la vivienda y ahora vamos a ver el segundo punto del tema, que trata sobre la etiqueta energética de los electrodomésticos. Hay electrodomésticos de todo tipo, de diferentes tamaños, prestaciones, potencias y todo eso va a influir en el consumo energético, como también influye el uso que le demos a ese tipo de electrodomésticos. Es importante elegir los electrodomésticos según el uso que le vayamos a dar, en potencia y en tamaño. Un electrodoméstico no es mejor por ser más potente, un electrodoméstico es mejor porque su potencia y su tamaño se adapta al uso que le vamos a dar. Pues de lo contrario supondría un mayor gasto de energía y un mayor gasto de comida. ¿Y cómo sabemos lo que consume un electrodoméstico? Pues eso lo sabemos gracias a la etiqueta energética que lleva. ¿Quién debe llevarla? Pues los electrodomésticos que están obligados a aportar esa etiqueta serían los frigoríficos congeladores, lavadoras, lavavajillas, secadoras, lavadoras, secadoras, lámparas domésticas, horno eléctrico y aire acondicionado. No quita que otros electrodomésticos como los televisores también llevan la etiqueta energética. Como sabéis, la mayoría lo llevan aunque no sea obligatorio. ¿Y cuántas categorías hay de consumo energético? Pues hay siete. Hay siete categorías. Pero hay que diferenciar entre antes de 2010 y después de 2010. Antes de 2010 esas categorías se clasificaban en la letra A como la más eficiente energéticamente y la letra G como la menos eficiente energéticamente. Aquí vemos la etiqueta que va de la A a la G. Siete categorías. ¿Qué pasa después de 2010 y que es obligatorio a partir de 2011? Que se mantienen esas siete categorías pero desaparecen las tres últimas y aparecen tres por encima de la A. Esas tres serían A+, A doble plus y A triple plus. Como digo, el uso de este tipo de etiquetas se hizo obligatorio a partir de diciembre de 2011. ¿Qué ventaja tiene que yo compré un electrodoméstico A triple plus? Que es el más eficiente energéticamente. Pues veréis, frente a un electrodoméstico convencional, este electrodoméstico hace una reducción de consumo del 80%. Con lo que conlleva para el medio ambiente y a la larga para el ahorro económico en la factura de la luz. La idea de cambiar la forma de etiquetar el electrodoméstico a partir de 2010 fue para que indicara la etiqueta en los países miembros de la Unión Europea. Así ahora todos los países miembros tienen la misma etiqueta en su electrodoméstico. Las novedades que introdujo fue que era más sencilla y más fácil de leer, es más visual, sustituye textos por pictogramas, incluye las tres clases adicionales que hemos comentado antes y el nivel de ruido también aparece reflejado a través de un pictograma. Hay que tener en cuenta que el consumo de energía que marca la etiqueta energética no tiene por qué mantenerse a lo largo de la vida de todo el electrodoméstico, sino que muchas veces pues va subiendo ese consumo energético a lo largo de su vida. Por eso es muy importante que cuando compremos un electrodoméstico nos fijemos mínimo en la clase A. Y si es clase A con triple plus, mejor. Vamos a ver ahora detenidamente una etiqueta energética de un frigorífico y de una lavadora. Fijaros que si hablamos de un frigorífico A triple plus vamos a consumir un 80% menos que si habláramos de un frigorífico tipo D. ¿Eso qué supone? Pues eso supone evitar la emisión a la atmósfera de una tonelada y media de CO2. Además de que a lo largo de la vida de ese frigorífico se va a compensar con creces el sobreprecio que tiene el comprar un frigorífico de esas características. Lo compensamos pues con el ahorro de la factura de la luz. Si hablamos de lavadora, una lavadora A triple plus supone el ahorro de la mitad de la energía que si fuese una lavadora tipo D. Esto se traduce a lo largo de la vida útil del aparato en evitar la emisión de más de media tonelada de CO2 a la atmósfera. Además de ahorrar 35.000 litros de agua. Vamos a fijarnos ahora en esta imagen de la izquierda que corresponde a la etiqueta energética de un frigorífico. De un frigorífico A triple plus. Eso lo podemos ver aquí. Vemos las diferentes categorías que tiene la etiqueta y este número nos indica el consumo energético durante un año. Consumo energético de 384 kilovatios hora al año. Esto es estimativo basándose en un ensayo normalizado de 24 horas al día. Es decir, en el caso de los frigoríficos se tiene en cuenta el consumo que va a tener ese electrodoméstico durante el uso de 24 horas al día. Tiene lógica, ¿no? Porque el frigorífico supone que nunca lo apagamos. Este 327 nos indica el volumen de almacenamiento disponible en compartimentos sin clasificación de estrella. Este de aquí, los 115 litros, es el volumen de almacenamiento para productos congelados. Y este de aquí son los decibelios de ruido asociado al funcionamiento del frigorífico. Vamos a ver ahora la etiqueta de la derecha correspondiente a una lavadora a triple pulso. Aquí podemos ver qué categoría tiene y aquí las categorías en las que se clasifican los electrodomésticos. Vemos que el consumo energético durante un año en kilovatios hora es de 225. Está en la misma posición que estaba la etiqueta del frigorífico. Este dato está en todas las etiquetas de consumo energético de los electrodomésticos en el mismo sitio. Ahora, ¿cómo está normalizada? Pues, obviamente, un frigorífico no es lo mismo que una lavadora. Entonces, la forma de normalizar ese dato en el caso de las lavadoras es diferente. En el caso de las lavadoras está basado en 220 ciclos de uso. 220 ciclos de uso. Abajo, en la parte inferior de la etiqueta, tenemos más datos. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Los 12.100 litros al año, como podéis imaginar, es el consumo estimado en litros de agua a lo largo del año. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuántos ciclos? Pues, lo mismo que antes. ¿Para qué vamos a ir cambiándolo? En 220 ciclos normalizados. Es decir, cuando yo vea una etiqueta de lavadora, este dato, el de 225 y el de aquí del agua al consumo de agua, siempre va a estar normalizado para 220 ciclos. El siguiente dato es la capacidad. Y en este caso, 7 kilos. Esto está normalizado para un programa a carga completa de algodón a 60 grados centígrados. Este pictograma se hace referencia al centrifugado. Y la letra, al igual que la genérica del electrodoméstico, esta hace referencia al centrifugado. Entonces, el centrifugado de esta lavadora es de clase B. Estos datos de decibelio marcan el ruido. ¿Por qué hay dos? Pues que, obviamente, en una lavadora podemos hacer dos cosas. Lavar y centrifugar. ¿Cuál será de cada uno? Pues, yo creo que es de cajón, ¿no? Que el centrifugado hace más ruido y por eso es más alto. De todas maneras, en este dibujito, en el pictograma, también se puede identificar que aquí estamos hablando de lavadora, de lavar, de ciclo de lavado. Y aquí estamos hablando de ciclo de centrifugado. También está normalizado para un ciclo a carga completa de algodón a 60 grados centígrados. En pantalla tenemos una etiqueta de eficiencia energética que tenemos que decir cada uno de los números que nos está indicando, a qué corresponde. Vemos en el enunciado que nos están diciendo que es de una lavadora, pero no nos haría falta, ¿verdad? Porque viendo la información que nos da en la parte inferior de la etiqueta, ya sabemos que es una lavadora. La solución en 3, 2, 1. Vamos a hablar ahora del uso responsable de los electrodomésticos. Vos vais viendo un poco los consejos que están en pantalla. Este pictograma, esta imagen, la he sacado del IDAE. El IDAE es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y depende del Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital. En él, si queréis entrar, podéis ver muchos consejos y es recomendable. El primero de los consejos que vamos a ver hace referencia sobre el etiquetado. Los equipos con un etiquetado energético, la clase A, A+, A, W+, y faltaría la A+++, que no está escrito, son los más eficientes y pueden ahorrarnos mucho dinero en la factura eléctrica a lo largo de su vida, tanto como que compensa con creces el precio que hay que pagar por tener un electrodoméstico de alta eficiencia energética. El segundo consejo es que no elijamos aparatos más grandes ni más potentes de los que se necesitan. No por tener un frigorífico más grande, un horno con más potencia, tenemos un electrodoméstico mejor. El mejor electrodoméstico es el que se adapte en potencia y tamaño a nuestras necesidades. El tercer consejo es el mantenimiento. Un mantenimiento adecuado y una limpieza adecuada prolonga la vida de los electrodomésticos y ahorra energía. El aire acondicionado. En verano no es recomendable bajar de los 26 grados centígrados. Vamos al quinto consejo. El frigorífico y el televisor son los electrodomésticos que más consumen en la vivienda. Aunque tienen potencias unitarias muy inferiores a los electrodomésticos como la lavadora, la lavajilla o una simple plancha, pero como lo utilizamos constantemente, hay que tener cuidado en comprar un electrodoméstico que tenga una alta eficiencia energética y más en concreto este tipo de electrodomésticos que vamos a utilizar tanto. Los lavavajillas y las lavadoras bitérmicos, que definimos el concepto de bitérmico anteriormente, ahorran energía, tiempo y dinero. Ahorran entre un 20 y un 50% de energía. Séptimo consejo. Es conveniente apagar totalmente los televisores y equipo informático. No dejéis el display encendido. No lo dejéis en stand-by cuando no lo utilicen. Octavo consejo. Elija ordenadoras e impresoras con un sistema de ahorro de energía, que también los tiene. El noveno. Los microondas y las ollas, súper rápida presión, ahorran energía. Y el último punto. En los puntos de luz, que estén encendidos más de una hora al día, instale lámparas de bajo consumo, tubos fluorescentes o en este caso, que este consejo yo creo que ya está un pasado de tiempo, luces LED. Lo más económico en iluminación son las luces LED. Tenemos aquí, pues, en esta diapositiva, todos los consejos que hemos comentado. Y así terminamos este segundo punto del tema y nos queda únicamente el tercero, que como veréis es muy sencillito y muy, muy rápido. ¡Suscríbete al canal!